Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Eventos. Este 7 de enero se estará presentando el clásico Nutcracker del Ballet Inglés Nacional en el London Collision. La obra regresó después del éxito alcanzado en 2014 cuando alcanzó más de 70.000 asistentes. Más de 100 bailarines y músicos saltan a escena para brindar un espectáculo que agradecerán haber visitado. Las entradas se consiguen entre 19 y 103 libras. Fanáticos de la moda vayan marcando desde ya en sus agendas las fechas del 23 al 26 de febrero para que no se pierdan el primer evento grande de la temporada, el London Fashion Week Festival de Store Studios. Sean los primeros en ver cuáles serán las tendencias de este año, con desfiles, tiendas de venta y charlas. Los boletos van de 20 a 200 libras. Marca el final de la época de sembrina en el Museo Jeffrey, con la tradicional celebración de la Noche de Reyes en los hermosos jardines del recinto ubicado en Short Beach. Disfruta en familia de villancicos, vino caliente, historias, pastel y el ritual de la quema de la cebo y la hiedra. Busca ya la última edición de Extra International en tu lugar de costumbre, con las noticias más resaltantes de Latinoamérica, Londres y el mundo en tu propio idioma. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo.